escuchen aquí os voy a contar un secreto sobre rusia la mayoría de gente en rusia está soñando y tiene grandes intenciones de mudarse a vivir a moscú o por lo menos a san petersburgo donde la infraestructura es buena y todos los servicios que tú te puedes imaginar están en plena disponibilidad bueno puede que no haya sido un secreto tan grande porque posiblemente en muchos otros países del mundo la gente intenta vivir en las capitales pero en rusia es donde más posiblemente la mayoría de los extranjeros también lo que más conocen de rusia es moscú con su plaza roja con su kremlin con sus calles bonitas luces carreteras enormes y no es por nada sino porque en realidad moscú y el resto de rusia prácticamente parecen diferentes países moscú también lo dicen así en rusia que es un estado dentro del estado fuera del centro lejos de moscú lejos de san petersburgo en pueblos más pequeños rusia está prácticamente despoblada hay muy poca gente que vive ahí y posiblemente lo hayas escuchado esto es el territorio en kilómetros de toda rusia y esta es la gente que actualmente vive en este mapa podemos ver la densidad de población en rusia por regiones vemos que el centro está muy lleno mientras el resto del territorio apenas tiene gente que viva y esto pasa principalmente porque en pueblos pequeños lejos del centro lejos de moscú el transporte está mal desarrollado la infraestructura está mal desarrollada prácticamente a veces no hay ni carreteras ni comunicación internet ya ni los sueños teléfonos hay muy pocos hospitales y colegios y están muy mal estado entonces lo normal que la gente tiende a mejorar sus condiciones de vida y mudarse a un sitio donde si pueden permitirse vivir bien donde sus hijos pueden ir al colegio donde ellos si necesitan algo pueden dirigirse a un hospital y les van a prestar atención calificada pueden ir a un supermercado de al lado y comprar la fruta verdura carne todo lo que quieran pero moscú como decimos en rusia no está hecho de goma o sea no se puede ampliar sin más porque en realidad por tanta gente que viene constantemente a la capital de rusia el espacio tarde o temprano empieza a acabarse entonces hay que resolver de alguna manera este problema el invento del gobierno fue construir nuevas viviendas espaciosas y compactas a la vez así llegó la nueva era de bloques de pisos enormes si en cualquier ciudad grande del mundo podemos encontrar edificios super altos de oficinas donde la gente trabaja pero en rusia es diferente porque ahí la gente vive en estos edificios por ejemplo este es el edificio más alto de moscú 264 metros 57 pisos y ahí sí que vive la gente en su mayoría gente rica y famosa porque los apartamentos ahí para nada son baratos pero solo piensa en esta altura 264 metros es enorme la gente normal menos rica vive en edificios más modestos más bajitos de solamente hasta 25 plantas y aún así es bastante porque imagínate si se te rompe el ascensor en esa casa y esto suele pasar por ejemplo mi familia vive en una casa de 16 plantas y sí que varias veces ha pasado que el ascensor no funcionaba y necesitamos subir la compra o una bicicleta o un carrito de bebé o el perro una abuela anciana que no puede caminar por su cuenta es bastante problemático aparte ya de otros problemas que nos representan los bloques de pisos como estos que es bastante mal aislamiento que tu vecino escucha todo lo que tú dices y tú a él también no hay sitios de parking porque todos los vecinos ya han ocupado todas las plazas disponibles las vistas fuera de tu casa son bastante deprimientes sobre todo en la época fea del año es prácticamente medio año de noviembre hasta abril así que si todo esto muchas veces tiene pinta bastante triste y deprimente todo gris todo hecho de cemento sobre todo esto pasa en esta otra cara de rusia casas ya bastante más económicas que los rusos mismos despectivamente las llaman panel que o sea casas de paneles casas construidas por el mismo modelo como constructores lego si los conocen todos tienen el mismo aspecto todos están bastante feos y si miras por la ventana verás otro edificio así detrás del otro edificio así en la derecha a la izquierda todo lo mismo y es mejor ya al final que no mires por la ventana si alguien tiene más dinero y ha tenido más suerte en la vida digamos entonces puede permitirse vivir en una casa más alegre pintada de naranja de verde de azul de blanco algo más bonito pero sigue teniendo los mismos problemas que los panel que que las casas de paneles las vistas siguen siendo bastante feas aunque un poco mejores que las de las casas anteriores que enseñe pero sigue siendo todo piedra 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 y coches alrededor no obstante algunos siguen dispuestos a convivir con todas estas desventajas inconvenientes que proporcionan ser no muy rico y vivir cerca de moscú por las comodidades que ofrece esta localización pero otros no quieren soportarlo y deciden volverse a su pueblo pequeño cerca de la naturaleza en rusia es preciosa y con poca gente alrededor a pesar de que rusia es prácticamente el líder mundial por su territorio tan grande por su ubicación en los recursos naturales en rusia siguen habiendo muchísimas personas que viven en casas así y que ni siquiera tienen gas en casa o sea que tiene que traer bombonas de gas en una especie de transporte gente me hecho a mano por la nieve en invierno porque no hay otra opción porque si no se congelan en invierno y saben que más no tienen retrete en casa si tienen que ir a hacer sus necesidades afuera prácticamente ese es el aspecto que tienen un retrete digamos un sitio de necesidades biológicas en un pueblo típico ruso en una casa típica rusa de pueblo son bastante lamentables en realidad las condiciones en las que se encuentran y tienen que seguir viviendo algunas personas sobre todo la gente mayor que por alguna razón fue abandonada por sus nietos por sus hijos por el gobierno más aún esto es lo único que puede permitirse para alcanzar el fin de su vida y qué preferirías tú personalmente vivir en un bloque de pisos grande y alto y cerca de una gran ciudad o mejor de la capital con todos los servicios que tú te puedes imaginar y querer o más bien una casa pequeñita o un piso pequeñito en un pueblo también pequeñito con menos gente alrededor y cuál es el tipo de vivienda más común en tu país comenta abajo me interesa saberlo y obviamente no puedo terminar este vídeo antes de agradecer a mis queridos sponsor que patrocinan en youtube facebook y patrio y gracias a los cuales ha podido estrenar otro vídeo más sus nombres están apareciendo al lado de mí muchísimas gracias chicos por su apoyo que me da muchísima motivación de seguir adelante con mis proyectos muchas gracias a todos por llegar hasta el final y ver el vídeo completo ahora saben algo más sobre rusia os mando besos y paca paca que es chao chao en ruso